El camino ya está marcado, las decisiones están siendo tomadas y el cambio de look de Alicia está en proceso. Vamos a ver qué es lo que los especialistas piensan y claro, vamos a ver cómo se encuentra Alicia. Alicia, ya viste que estás en las mejores manos, con los más expertos de moda, de maquillaje y de peinado en nuestro país. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy contenta, es una experiencia para mí nueva, nunca yo he tenido un cambio, o sea, nunca me he maquillado, tengo el mismo tipo de peinado, me gustaría... ¿Nunca has probado algo nuevo y diferente? No, nada, tengo el pelo así como lo tengo, un poco rizado, así siempre, no he usado tintes y sí me gustaría probar cosas diferentes. ¿Y estás lista para verte diferente, pero también para que tus familiares te reciban diferente? ¿Cuál va a ser la cara de tu esposo, de tu nieto, de tus hijos? Están muy contentos porque dice que es una experiencia que no se vive dos veces, hay que aprovechar el momento, la oportunidad y conocer nuevos proyectos y todo. Y la verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Hola, eres una mujer muy especial y hoy vamos a empezar el cambio de tu estilo. ¿Quieres empezar ya? Claro que sí. Vamos. Hola Alicia, felicidades, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Muy bien, muy emocionada. Ya vas a ver, ahorita vas a ver, ya te veo emocionada. Sí, muy emocionada la verdad. Cuéntame algo, te veo que no te haces tus cejas, no te depilas. No, no, no me he hecho nada, la verdad desde que he nacido la verdad no me he hecho nada. Ya te estoy viendo, entonces te vamos a hacer diseño de cejas. Sí. Y bueno, yo creo que contigo va a estar muy padre el día de hoy porque nos vamos a vestir mucho. Yo creo que vale la pena poderte hacer una cosa que se llama rejuvenecimiento facial temporal. Entonces lo vas a ver porque vas a quedar espectacular. Bueno, ya lo vas a ver. No te lo quiero, no quiero avanzar demasiado, pero vas a ver lo que vamos a hacer y te vas a ver muy bien. Al contrario, no creas que vas a quedar muy cargada, va a ser algo natural, pero muy favorecedor. Claro que sí, muchísimas gracias. Ok, ya lo vas a ver entonces. Sí, claro. Felicidades y bienvenida. Gracias. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Qué gusto de tenerte aquí. Gracias. Y poder compartir el cambio para tu cabello y para todo. Ay, sí. Cuéntame un poquito, ¿tú tienes alguna rutina en cuestión de tu cabello? ¿Qué te haces? ¿Cómo te peinas normalmente? La verdad, una rutina sí bien, no. Lo que pasa es que nada más lo que hago es bañarme, ponerme una crema para que no se me haga el pelo muy esponjado. Peinarme y es todo lo que hago. No, no es una cosa de otro mundo. Bueno, pues estoy viendo tu cabellito, vamos a darle luz a tu cabello, vamos a darte un corte para aún más reavivar esta textura que tienes y si acostumbras justamente a ponerte producto para reavivar tus rizos, pues eso nos va a favorecer muchísimo y bueno, va a ser un cambio favorable para que se vea cuellito, vamos a despejar un poquito esto para que tengas más volumen también. Claro que sí. Pues bienvenida y mucho gusto de tenerte aquí. No, gracias, muy emocionada la verdad. Gracias a ti mi amor. Porque la verdad es la primera vez que me la van a hacer diferente. Pues nosotros encantados de que así sea. Gracias. Muchas gracias. Es increíble ver a un equipo de profesionales trabajando con un mismo objetivo y uno tan especial. Ver la sonrisa de Alicia es la gasolina que nos recuerda por qué hacemos esto y por qué lo queremos seguir haciendo. Nos vemos en el próximo Renueva tu Estilo con CLASS. Hasta luego. ¡Gracias!